Pudimos concluir todas las obras de presupuesto participativo. La última fue la sesión San José. Ya hicimos todo un levantamiento, lo que fueron asambleas comunitarias, cabildo abierto. Y también pudimos hacer unas obras administrativas, como fue el parador fotográfico, como fue la remodelación del boulevard en Matanzas, en el área donde está el cementerio, en la pista. También estamos construyendo un parque recreativo en la comunidad de Galeón, con recursos tanto del ayuntamiento como con aportes de AES Dominicana. Para este 2023, Susi Pérez nombró algunas de las obras que se estarán iniciando, entre ellas la construcción de un puente a petición de un sector de esa localidad. La construcción de un puente sobre el canal Marcos a Cabral para el barrio Analucila II. Tenemos también contemplado la terminación de lo que es la estación de bomberos, entre otras sorpresitas también que le tendremos por ahí. Agradecido también con el gobierno central. Muy agradecida por haber escogido al municipio de Matanzas para inaugurar lo que fue el acueducto múltiple de la provincia de Peravia. También hoy, que se está dando ya la terminación o la inauguración de lo que es este centro comunal, obra que queremos aclarar que fue construida conjuntamente el ayuntamiento de Matanzas con EGEG. Manifestó que desde esa institución se trabaja para beneficio y desarrollo de Matanzas, por lo que se continuará trabajando de manera constante para el crecimiento de la comunidad.